... Bueno, a pesar del día lluvioso, esto es un día espectacular, hermoso, estamos viviendo una jornada deportiva, cuidando justamente la salud en plena pandemia. Esto, a beneficio del Hospital Chestacó, hemos visto llegar a madres con su bebé en el cochecito, pero también a deportistas de elite, corriendo a beneficio de nuestro querido Hospital Chestacó. Así que felicitar a todos los participantes y agradecer desde la región sur a la subsecretaría de deporte, a Federico Chiapeta, a Viviana Balsarelli, el apoyo que nos han brindado para realizar este evento. Agradecer a la doctora Gabriela Correa, su marido, por ser los pioneros en esta idea de organizar una carrera, una actividad en la que pudiéramos brindarle algo a la gente, ya que también siempre pedimos que colaboren. Agradecerle a toda la comunidad sanrafaelina, que bueno, la verdad que es un orgullo tener su corazón sanrafaelino, que siempre están colaborando, ya nos pasó. Hoy, una vez más, a pesar de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, del frío, del viento, todos con su mejor sonrisa, niños, adultos, jóvenes, todas familias han venido a colaborar con nosotros. Ha sido emocionante, gratificante y bueno, a todos nuestros compañeros del hospital que vinieron a colaborar con nosotros en la organización. Y bueno, no me queda nada más que decir que muchísimas gracias y que bueno, todos los días vamos a tratar de ser mejor y dar la mejor atención para lo que se venga. Agradecemos a toda la población que ha venido a ayudarnos a pesar de la tormenta. Hemos tenido más de 200 inscriptos, así que estamos muy contentos. Han participado en tres distancias, 1,5 kilómetros con muchísima presencia de mamás, niños y adultos mayores, 5 kilómetros recreativa y 10 kilómetros competitiva con muchos participantes de distintos running teams, inclusive de Malargue y de Alvear. Me alegra que todo esto haya sido bueno y por participar y darnos nosotros esta pequeña y dulce aventura. Hemos venido a participar de la maratón del hospital, la verdad que fue una carrera muy linda, muy entretenida, donde tenía muchas curvas, así que nada, muy contentos, sobre todo nos acompañó el día, agradecerle al organizador, al hospital por hacer estos eventos y nada, ojalá que se sigan haciendo un poquito más contantes, así podamos seguir trayendo los grupos y participando y ayudando.